Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de entrevistas, ahora en español, porque me acaban de sorprender y me dicen, sí, yo hablo español, y yo, mi mamá se va a poner de margen si no lo hacemos en español. Feliz Día Internacional de la Mujer a todas esas mujeres hermosas, mamás, hermanas, hijas, esposas, feliz Día Internacional de la Mujer, lo voy a escribir en el comentario más adelante, y tengo hoy el privilegio y tengo hoy el honor de estar con una persona que es de nuestros miembros de WeCowork, estábamos dialogando abajo acerca de su negocio, acerca de la implementación de inmigración, que es uno de los temas, aunque no hablamos ni de religión, ni de inmigración, tocamos un tema que es un poco sensible hoy en día. Entonces, estoy con Ambry aquí en este momento, y por qué no nos cuentas un poquito en español, te van a escuchar, acerca de tu historia, de quién eres, y de tus padres. Hola, me llamo Amrin y nació en Austin, Texas. Amrin. 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 A-m-r-i-n. Amrin. 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 Es un poco difícil en español. En español para pronunciarlo, sí. Y mis padres son de India, y me estudié en Austin y un poco tiempo en el sur de España, en Granada. Hermoso, hermoso. Amrin. Amrin por tres meses. Guau, pero por tres meses y tu español... Diez años en el pasado. Llevabas diez años estudiándolo hasta que te fuiste a España. Por ahí dicen que cuando uno realmente se sumerge en la cultura, tienes la oportunidad de aprender y de capturar un segundo idioma de una manera más óptima. Ya nos empezaron a dar aquí los likes. De India, que vivió en España un tiempito, nací de aquí. Cuéntanos acerca de tus padres. ¿Cómo llegaron tus padres aquí a Estados Unidos? 40 años. Hace 40 años. Y vino primero quién? Vino tu papá, luego... Mi papá. Mi papá para educación. Ok. Vino a estudiar. ¿Qué carrera? ¿Qué profesión? Engineering. Ingeniería de... De... Química. O ingeniería química. Muy bien. Ingeniería química. Y luego me contaste en la entrevista en inglés que él regresa, ¿cierto? A India para casarse. Ah... ¿Dos años? Estuvo acá dos años. Sí. Dos años y luego... Y luego... Yo no sé. Yo no recuerdo. Bueno, se regresó y regresó con la esposa, que es la mamá de Amri. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia. Ahora estoy muy, muy intrigado en tu experiencia de haber vivido en España. Cuéntanos un poquito de eso. De... Oh, de España. Sí, de España. Es muy bonito y la gente es muy amable. La comida. La comida. ¿Mucha fiesta? Ah, mucha fiesta. Todo el tiempo. Los españoles en la fiesta todo el tiempo. Pero solamente fue español, ¿cierto? Solo español y no fue nada relacionado con... Porque tu carrera... ¿Cuál es tu título? Economics. Economics. Economista. Economista. Exacto. Con una compañía. Ahora cuéntanos, para ya retrocedernos nuevamente, eres nacida en Austin, Texas, una de mis ciudades favoritas, que ojalá pueda ir este fin de semana para un festival que hay de tecnología y un festival de grandes empresas, también música y también tiene cine. Cuéntanos acerca de esa experiencia de haber sido nacida en Estados Unidos, pero haber crecido con una cultura de la India. Tus padres siendo de la India. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Ah, es... Lo siento, me olvido todas mis palabras. No, no, tranquila, tranquila. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Ah, es... Ay, yo no... Es un... Es una experiencia... Increíble, inolvidable. Increíble, increíble. Porque mis padres... No, no, tranquila, tranquila. Tu aprendiste, viviste con comida de la India, con culturas de la India. La música, de... The clothing, la ropa, de todo, de la gente de India. Es mi familia. Entonces, hay dos culturas, de los Estados Unidos y de India. Tú tuviste la oportunidad de traer Estados Unidos a tu hogar y traer India a tu entorno norteamericano, en la escuela, ¿cierto? Sí, cierto. Invitaste a tus amigos a comer comida hindú a la casa, ¿cómo? Sí, todos mis amigos me gustan todo el de India, de una cultura diferente. Es muy especial. Bueno, cuéntanos ahora acerca de tu compañía. ¿A qué se dedica y por qué, gracias a tu compañía, estamos en esta entrevista en este momento? La compañía es Intensive American English Institute y hay un programa... Lo voy a traducir, es como el Instituto de Intensive... American English. Entonces, es un instituto americano de inglés intensivo. Sí, y hay un programa, hay seis levales para aprender inglés. Ok. Y hay clases de gramática, escuchando, hablando y escribiendo. No solamente se enfocan en la parte de educación, sino que también asisten y ayudan a los estudiantes, a todo el proceso de, si vives por fuera de los Estados Unidos, tener la oportunidad de venir a estudiar aquí en Estados Unidos, ¿es cierto? Sí. ¿Cómo les ayudan? ¿Cómo? ¿Cómo ayudan a los estudiantes? Con todo el proceso, con la visa I-20 o con la forma I-20 para obtener una visa F-1 para estudiar inglés en los Estados Unidos. Por todo el proceso. Por todo el proceso. Muy bien. Ahora, cuéntanos, porque ese fue el diálogo que tuvimos abajo en la sala, cuéntanos un poquito acerca de la nueva implementación y las nuevas regulaciones en qué, en qué, en, en, de qué forma afecta o puede afectar esos negocios de ustedes. Sí, muchos, muchos estudiantes, ah, afraid. Tienen miedo. Tienen miedo para aprender inglés en los Estados Unidos aquí. Pero, ah, pero, ah, eh, 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 eh Todo lo que es proceso migratorio, documentación, papeles y por ejemplo si alguien necesita asistencia financiera, ¿qué ofrecen ustedes para pagar los cursos, los viajes, ustedes ponen todo en el... Oh, ¿cuántas cosas? Por un semestre es $4500, 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 $4500 y ustedes ponen todo, o sea, viáticos, donde van a dormir, donde van a hospedarse, ponen todo el paquete completo? Todo el paquete completo. Aquí está la página web que se llama la página www.usisl.com Ok, está allí, está en el link, si lo quieren verificar. Ahora, como prometemos que hacer la entrevista un poco más corta, primero que todo, pues sé que en este momento los estudiantes, los clientes de ustedes tienen un tipo de miedo porque ahora está más complejo, o puede estar más complejo, entrar en un proceso migratorio con los Estados Unidos, los estudiantes, siendo uno de ellos, pues conforman una parte más. Siendo de la mujer, contándonos que tú eres la jefa de operaciones, cuéntanos un poquitico qué haces en tu empresa. ¡Todo! ¡Todo! Ya, se acabó. Enviados, baños, sí. Es una empresa familiar, nos contamos. Sí, sí, de las familias, son negocios más pequeños, entonces necesito de cualquiera. Hacer absolutamente todo, desde la parte financiera, marketing, operaciones, todo. Todo. Todo, ok, bueno. Un poquito de todo. ¿En qué universidad estudiaste a propósito? De la Universidad de Teas. Oh, UT. Wow. UT Austin. Este es el signo de los Longhorns, que son un tipo de vaca que hay aquí, de toros. Abre, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Y ya para despedirnos, ¿por qué no compartes un mensaje a esa niña, mujer, hoy siendo el Día Internacional de la Mujer? ¿Por qué no compartes tu experiencia? ¿Qué tipo de mensaje le puedes dar a esa persona, mujer, que quisiera vivir en el exterior? Es una buena idea para viajar. ¿Para viajar? Para viajar. Porque el mundo, todo el mundo es tu amigo. Tu amigo. Tu amigo. Todo el mundo es tu amigo. Todo el mundo. Me gusta esa frase. Me gusta. Todo el mundo es tu amigo. Espectacular. Y va, por ende, a lo que acabas de decir en inglés, a abrir tu mundo, ¿cierto? A tener una perspectiva del mundo mucho más amplia. Sí. Es muy importante. Bueno, pues ya la puse en la prueba de fuego de hacer la entrevista en español y me dijo, OK, eso significa que tiene muy excelente actitud. Y aptitud, por lo visto, también, porque entiende todo. Y la entrevista sé que la están gozando. Si crees que este pedazo de documentación te agrega valor o le puede servir a alguien, por favor, danos comentarios. Mira su página web para que conozcan su negocio. Y compártelo, 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 compártelo si crees que tiene algún tipo de valor. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, hasta luego. Todos, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha paz y mucho amor. Hasta luego. Chao, chao. 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 ¡Gracias!